Una de las preguntas más habituales del paciente que se va a operar es ¿me va a doler después de la cirugía? Es cierto que la cirugía protésica es una cirugía importante y puede resultar dolorosa, de manera que el paciente siempre sale del quirófano con una pauta establecida de analgesia que va a ser progresivamente aplicada según el paciente vaya sintiendo o no dolor. En el caso de que esta medicación no fuera suficiente, nuestros especialistas en unidad del dolor y los anestesistas del equipo se encargan de visitar al paciente en el posoperatorio inmediato por si hiciese falta el uso de bombas de analgesia. Esas bombas son unos aparatos que van introduciendo vía intravenosa al paciente de un modo constante la dosis óptima para mantenerle sin dolor. También existe otro recurso que empleamos en casos en los que sospechamos que el posoperatorio puede ser muy doloroso, que no es lo habitual, son casos muy concretos en los que el anestesista al hacer la epidural, la anestesia epidural, deja puesto un tubito por el cual puede pasarse anestesia de modo continuo, de manera que podríamos tener las piernas del paciente anestesiadas durante horas e incluso días si hiciese falta. Nosotros intentamos que el paciente se vaya a casa lo antes posible, pero siempre que tenga una autonomía suficiente como para irse con naturalidad y comodidad. Normalmente son cuatro días de ingreso después de la cirugía. Cuatro días en los que nuestros fisioterapeutas van a visitar al paciente desde el primer día posoperatorio para hacerle ejercicios de movilidad, de fuerza muscular, de reeducación de la marcha, puesto que el paciente podrá empezar a caminar al día siguiente de la cirugía apoyando el pie en el suelo normalmente sin problemas, aunque le ayudemos con unas muletas para que mantenga el equilibrio y confianza suficiente. A lo largo de esos días vamos a ir haciendo cada vez actividades más complejas como entrar o salir de la cama, entrar o salir de la ducha, subir o bajar escaleras para que, como decimos, normalmente el cuarto día el paciente pueda marchar a casa prácticamente sin necesidad de alguien que le ayude para hacer estas actividades normales de la vida cotidiana. Normalmente el paciente continúa la fisioterapia una vez ha sido dado de alta del hospital. Hay pacientes que la continúan con un ritmo de fisioterapia diaria y otros a los que les va mejor pues hacerlo en días alternos. Lo más intenso suelen ser las dos primeras semanas en las que nos cuidamos mucho de que el paciente no haga mucha más actividad que la fisioterapia para que no sufra inflamación en la zona de la cirugía y después de la segunda semana podemos ya empezar a espaciar más las sesiones hasta un total normalmente de dos meses de fisioterapia. A los dos meses normalmente el paciente ha dejado muletas y está haciendo prácticamente una vida normal. En el caso de los pacientes que no pueden hacer la fisioterapia post hospitalaria con nosotros lo que hacemos es que el fisioterapeuta de nuestro equipo que lo ha tratado durante los días de la hospitalización va a contactar con su fisioterapeuta para que el paciente no sólo haga los ejercicios o la fisioterapia que se lleva escrita en nuestro protocolo sino que nuestro fisioterapeuta pueda informar de las peculiaridades del paciente. También ese contacto va a permitir que su fisioterapeuta pueda contactar con el nuestro siempre que tenga una duda y así estamos en un contacto directo con él. El ritmo de fisioterapia y el tiempo de duración suele ser el mismo y lo único que nos preocupa es esa supervisión y ese contacto directo entre los dos fisioterapeutas o los dos equipos que van a supervisar el posoperatorio del paciente. Una vez dada la alta hospitalaria el seguimiento del paciente es a diario a través de la información que nos da el fisioterapeuta. Por eso podemos espaciar las visitas médicas haciendo la primera a la semana de la cirugía la cual para nosotros es muy importante porque es cuando valoramos si ha habido alguna inflamación o complicación posoperatoria inmediata. La siguiente visita sería a las dos semanas y entonces ya es cuando realmente empezamos a espaciarlas para ver al paciente al mes y medio de la cirugía que normalmente es cuando ya está prácticamente recuperado y a partir de entonces tenemos protocolizado hacer una visita anual a todos nuestros pacientes para seguimiento de la prótesis.